Puede ser considerado para nosotros los argentinos como una especie de timbre de honor y de distinción. Creo que hay una mirada muy especial, providencial de Dios sobre nosotros. ¿Es tan sencillo como se lo ve a través de las cámaras, ir así en Buenos Aires? Bueno, yo creo que ha sido así siempre toda la vida. Yo lo conozco desde antes de que fuera arzobispo de Buenos Aires, incluso antes de que fuera ordenado obispo. Y he tenido un trato bastante frecuente con él y ciertamente siempre lo noté como una persona muy sencilla, muy directa, sumamente inteligente, pero al mismo tiempo amable, con una actitud de escucha muy fuerte y sobre todo un observador sagaz, observador de la realidad. ¿Piensa que en algún momento puede venir por la ciudad de Vallablanca o lo vemos muy lejano? Bueno, yo no sé si podrá venir durante una visita a la Argentina a Vallablanca. Lo deseo con toda el alma. Ojalá pueda suceder, pueda darse eso. Sin duda que él hará algún viaje a la Argentina, como se lo ha dicho a la Presidente. Pero después, ¿dónde irá? No lo sé.